La Conexión Esta cumbia está dedicada a las mujeres engañadas Ya llegó su papacito y las vengo a levantar Y las vengo a levantar para llevarlas a bailar Cuando bailan esta cumbia su dolor van a olvidar Báilale a mamacita, báilale Báilale, pa' que lo quieres, báilale Báilale, ya me persigue, báilale Báilale, pa' que lo quieres, báilale Báilale mamacita Esta cumbia está dedicada a las mujeres engañadas Ya llegó su papacito y las vengo a levantar Y las vengo a levantar para llevarlas a bailar Cuando bailan esta cumbia su dolor van a olvidar Báilale a mamacita, báilale Báilale, pa' que lo quieres, báilale Báilale, ya me persigue, báilale Báilale, pa' que lo quieres, báilale Báilale, pa' que lo quieres, báilale Báilale a mamacita, báilale Báilale, pa' que lo quieres, báilale Báilale, ya me persigue, báilale Báilale, pa' que lo quieres, báilale Báilale, pa' que lo quieres, báilale Báilale, pa' que lo quieres, báilale Gracias.